Bueno Lucas, ¿cómo están para enfrentar al Bois llegando terceros en la tabla, tres puntos de Nules? ¿Te cambia mucho eso, la postura ante un rival como al Bois? No, no, creo que tenemos que seguir de la misma manera. Tenemos que hacer una buena campaña, pero tenemos un método en el cual nosotros estamos convencidos y tomamos los partidos como una final, así que este partido nos va a hacer la excepción y trataremos de hacer las cosas bien, de mantener nuestra identidad para conseguir un buen resultado. Bueno, es un poco irregular al Bois, pero es un equipo que propone, que le gusta jugar, ¿eso los puede favorecer a usted? Sí, por ahí no está teniendo tanta regularidad, pero es un equipo que viene jugando juntos hace mucho tiempo y en la cancha de ellos se hace bastante complicado, así que sabemos que va a tener que hacer un partido inteligente para cortar los circuitos de juego que tienen ellos y, bueno, imponernos nuestros juegos en los 90 minutos. ¿Qué sería un triunfo en Floresta? Sería importante, sería muy importante para reivindicar todo lo bueno que se viene haciendo y lógicamente que para seguir ahí y seguir sumando y cruzando nuestro promedio que es para ahora en nuestro objetivo de España. Gracias. Gracias.